¿Cómo es un día perfecto para Lisa Mouliá? Si fuera a rodar una película de Gracia Querejeta y llegase a casa con mi pareja que me hiciera una cena maravillosa y vernos una peli y acostarnos. No sé si sabes que la película de Un día perfecto está vinculada con un libro que se llama Dejarse llevar, que suena así como muy bonito, ¿no? ¿Tú crees que hay que dejarse llevar o hay que pensar un poquito más las cosas? Yo creo que es muy bueno dejarse llevar, estar abierto a todos, ser receptivo a lo que te venga porque lo que trae la vida siempre es para aprender. Y si sufres también es para aprender, o sea que siempre hay que estar abierto, hay que dejarse llevar. Bueno, ahora te vemos en Televisión Española, Elisa Mouliá, actriz de Aguilar Roja, presentando este programa cada día. ¿Cómo te has visto en esa nueva faceta que es presentando? ¿Cómo has acogido un poco el recibimiento de la audiencia que ha sido súper positivo? Pues estoy muy sorprendida, la verdad que no me esperaba para nada que iba a tener tanta acogida y tanto apoyo. Y muy bien, disfrutando cada día porque además cada día que lo veo me siento más orgullosa de participar en un proyecto que cuenta historias de la vida cotidiana que a veces superan la ficción, ¿no? Cosas muy curiosas, muy sorprendentes y muy tiernas también, historias de superación. Claro que además son vídeos hechos por los espectadores, ¿no? Muchos hechos por los espectadores y otros siempre se están buscando, ¿no? Siempre hay una búsqueda exhaustiva de actualidad. Hay muchos vídeos que pueden pasarse por WhatsApp y pueden ser trending topic en vídeos, pero siempre están a la búsqueda de algo muy nuevo que todavía no ha salido, ¿no? Digamos. Bueno, y al margen un poquito del programa, Aguilar Roja, dentro de poquito, ¿no? Muy poquito, dentro de muy poquito, sí. ¿Habrá sorpresas? Muchas, como siempre. De hecho hay una muerte inesperada, que ya se verá. Bueno, Margarita y Gonzalo van a estar muy unidos y mi personaje va a seguir por su línea. Es muy recta ella. Pues nada, Lisa, muchas gracias y que disfrutes de la película. A ti, guapa.